Noticieros Teleurban La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que el normalista Julio César Mondragón, cuyo cuerpo sin vida fue el único que los autores de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no ocultaron. Fue a causa de la tortura física que sufrió en la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y no por recibir el disparo de un arma de fuego. Espectáculos Amigos de Teleurban, soy su amigo Platanito Show, y los quiero invitar a este 30 de julio a que no se pierdan ni 40 aniversario como payaso. La cita es en el Teatro Metropolitan, es Platanito Sinfónico. Imagínense un show de comedia mezclado con 40 músicos en el escenario, un gran espectáculo, una gran producción y una gran noche. Los espero este 30 de julio en el Teatro Metropolitan. ¡Ay, güey! Noticieros Teleurban